Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Dafne Caguas, por si no me conocías y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este canal y toques esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video mío y te enteres de lo que está pasando en este canal. El día de hoy, chicos, vamos a estar hablando sobre la nueva paleta de sombras que saca Anastasia Beverly Hills que se llama Riviera. Yo sé que es tarde para que yo haga este video porque YouTube está saturado de esta paleta de Anastasia Beverly Hills pero no me importa porque tengo que celebrar y decirles y unos ya saben, ya muchos me conocen que es la primera paleta de sombras que pruebo de esta marca. La vi y me enamoré después de todo lo que pasó en Instagram y yo decía, no, ¿por qué hablan así? Pero no me importó. Compré la paleta de Riviera y no me importó y dije, Dafne, esta paleta es para ti y vamos a hablar de esta paleta, ¿ok? Qué bueno que les quedó claro. En fin, chicos, bueno, obviamente he visto físicamente muchas paletas de Anastasia. Generalmente en Sephora cuando voy veo las paletas. Una paleta que quería comprar de Anastasia era la de Sulti y la verdad es que pasó y ya no la compré. Pero dije, si no lo hago ahorita, no la compro. La compré en Sephora y lo primero que veo es la caja como cualquier otra caja de Anastasia para que se proteja lo que viene siendo la paleta, lo importante. Y la verdad es que es un empaque que me gusta mucho. Es un empaque que se me hace súper playero. Una paleta muy veraniega. Y el material lo siento como si fuera un tipo de mezclilla. Tiene estas letras en dorado. No sé, me gustó mucho. Me recuerda como Riviera Maya, playita. Definitivamente se me hace una paleta playera. O sea, la veo así y así digo playa, crucero, barco. Ya saben. Por dentro la paleta se ve de esta manera. Como podemos ver, tiene un espejo bastante bien. Como siempre les digo, que una paleta traiga un espejo se les agradece. Trae también una brocha para que apliquemos las sombras. Esta paleta contiene 14 sombras, de las cuales vamos a encontrar 6 sombras metálicas y 8 sombras mate. Lo cual me parece muy bien porque podemos hacer looks totalmente mates. Y si queremos meterle lo que es la sombra metálica, lo podemos hacer perfectamente bien. Como podemos ver, es una paleta más dirigida a los tonos rosados. Aunque vemos un pop de color, donde tenemos tonos también cálidos y algunos fríos. Entonces nos dan un poco de versatilidad para hacer algunos looks. No puedo decir que sea una paleta que podamos hacer un montón de looks diferentes, pero sí podemos hacer unos variados. No creo que sea algún problema de no salir del rosa, que es lo que más vemos en la paleta. Otra cosa que les quería comentar. Tenemos en esta paleta tres tonos que son muy pigmentados, llamémosle como pigmentos, que van a ser demasiado fuertes. Por lo que he visto y escuchado. Y también las metálicas dicen que traen un poquito más de shimmer. Que también viene un poco mejor reformulada, que ya no polvea tanto. Lo que tengo entendido es que las otras paletas hacían demasiado polvo a la hora de ponerlas. Polveaban demasiado la paleta. Entonces vamos a ver si esta ya viene el polvo más comprimido. Para que no sea tan desastroso cuando nos estamos maquillando. Porque es horrible, luego te queda manchado si el pigmento es muy fuerte. Pero en fin chicos, vamos a empezar a maquillarnos los ojos para ver que tal resultan estas sombras. Que muero de ganas de probarlas. Y bueno chicos, ya estoy de cerca. Ya hice mi make up. Obviamente en los ojos no para probar esta paleta. Sí me da un poco de miedo ver si me va a hacer mucho fall out. O sea, me refiero a que caiga mucho polvo en los pómulos. Pero ni hablar. Ese es el caso. Vamos a ver que tal resulta. Y si realmente ya no es tan polvosa. Así se ve ya de cerca la paleta. Y la verdad es que tiene colores muy bonitos. A ver, vamos a hacerle algunos swatches. Voy a estar tomando este, este y de los... A ver, este. De los mate, este y este que es como un tono más duraznito. Me encantó. Y este mostaza me volvió loca. O sea, me fascinó. Bueno, vamos a ver cómo se ven estos swatches. Uy, vean ese azul como turquesa. Y faltó este duraznito. Vean qué bonitos tonos. La verdad es que sí son tonos muy bonitos. Hizo unos swatches, la verdad, muy bonitos. Entonces, no dudo que la paleta esté perfectamente bien todas las sombras. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar a hacer el maquillaje. Quería ver esto. No iba a ser swatches. Pero al final los terminé haciendo y es válido. O si no, una reseña sin swatches no es reseña. Con una brocha un poco pomposa voy a estar tomando el tono Ghost Line, que es el tono durazno. Y es el que voy a estar aplicando en todo el párpado como base del maquillaje. Sí tiró un poco de polvo, no puedo decir, pero no tanto como otras decían. Y vamos a empezar. Este primer tono, bastante bien, pigmentó muy bonito. Es como un peach, un duraznito muy, muy bonito. Me gusta mucho. Déjenme les confieso que yo no soy mucho de rosas en los párpados. Pero dije, ya me voy a arriesgar. Soy muy cálida. Me encantan los tonos cálidos. Después con una brocha que es más planita, pero pomposita. Voy a estar tomando el tono Monte Carlo, que es este rosita que vemos aquí. Y este sí está más polvoso, entonces hay que tener cuidado. Y como no quiero tanta pigmentación, vamos a tirarle todo el exceso. Recuerden, chicos, que para los que no saben, las líneas que ven en mis párpados es un tatuaje. Entonces, pues por si decían, esta mujer sí trae maquillaje en los ojos. No, es mi tatuaje. Wow, chicos. Otra sombra que no me decepcionó. Lo que sí es que sí tuvo más follow, sí tiró más pigmento. Pero lo que fue en la paleta, en el párpado no cayó porque sacudí bastante bien la brocha. No tuve mancha en el pómulo bastante bien. Entonces, vamos a continuar con la sombra Palm, que es la más oscura de la paleta. Es esta café. Y lo que voy a hacer es con una brocha más apretada porque quiero concentrar este pigmento. También hubo un poco de pigmento que salió, pero no mucho. O sea, a mí realmente no me incomoda. Ahora, esto únicamente lo voy a estar poniendo en esta zona del párpado. Y esta sí, por lo que veo, no agarró tanto el pigmento. Ah, ya, ya empezó a agarrar el pigmento, Dafne. Ya estoy hablando lo que no es. De esta manera. Y voy a estar agarrando una brocha para difuminar mucho más larga y abierta, que viene siendo de esta formita, para empezar a difuminar este tono. ¿Ya vieron? De esta manera. Con la brocha que apliqué el rosa, voy a difuminar un poquito más para darle un poco de profundidad con el rosa en la parte de arriba. Ya no le puse pigmento. Ya con lo que tenía de pigmento, estuvo bien. Ya nada más es para jalar el café con el rosa. De las sombras que he usado, esta café me costó más trabajo difuminarla, pero tiene un pigmento muy bonito. Es un café muy oscuro. Y voy a estar pasando ahorita a poner este Fuchsia, que es un Bahamas. Y es un rosa super punch. Más bien, yo creo que es un rosa mexicano. Y con una brocha plana, voy a estarlo poniendo en medio. La idea es que quede en esta zona de aquí. ¡Guau! Miren, ninguna de las sombras las he humedecido y no pretendo hacerlo. ¡Qué pigmento tan maravilloso! ¡Hermoso, la verdad! ¡Me encanta! Luego, con una brocha más chiquita, es donde voy a concentrar lo que es ya el pigmento metálico. Y voy a estar tomando este rosa. Y normalmente los metálicos no tiran tanto polvito. Es más comprimido y como más cremoso. ¡Guau! ¡Me encantó! Sí es cremoso. Y con la brochita de difuminar, le voy a dar un toquecito en la parte de arriba, dándole la forma de limpia para brisas. Nada más para difuminar la línea de la cuenca del ojo. Y no se vea tan marcado. Chicos, me está encantando esta paleta. Están muy bonitos los tonos. No me arrepiento de haberla pedido. Me fascinó. Me fascinó. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Guau! Me siento rara con tonos rosas, pero no importa. Con la brochita que agarré el café, voy a agarrar un poquito más de café. Quiero profundizar más esto y lo voy a pasar aquí y acá. Ahora con la brochita donde agarré este rosa mexicano, voy a volver a agarrar. Y lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de mis pestañas, de la línea del agua, con cuidado. Me encanta. Me encanta. Luego con una brochita, igualmente así, planita, voy a agarrar el tono café. Y lo voy a sacudir muy bien, porque voy a difuminar esto de aquí. ¡Guau! ¡Me encanta! Y para finalizar, voy a estar tomando este... ¿Cuál será bueno? Yo creo que el dorado... ¡Ay, no sé! Es que me quiero iluminar el lagrimal y yo creo que me voy a ir por este que vemos aquí, que es más azuloso. Azul como morado. No, más bien como un tono lavanda. Yo creo que es un tono lavanda con una brochita así picudita. ¡Ay, espero no arruinarlo! ¡Ay, espero no arruinarlo! Yo no sé cómo, no había comprado una paleta de Anastasia. Ok, me estoy haciendo adicta. Me encantó. No sé si, este... Me encantan las otras por aquello de que sí sacan demasiado polvito. Pero esta... ¡Ay, vean! Todavía le falta el rímel que hace como este efecto fugaz en los ojos. Y voy a estar usando... Urban Decay Perversion. Es un rímel waterproof, o sea, contra agua. Y me encanta cómo me deja las pestañas súper largas y súper negras, chicos. Súper negras. La magia del rímel, como siempre se los digo. Y si no sabías, no soy muy fan de las pestañas y me irritan muchísimo los ojos. Entonces, trato de hacerme un pestañón para que luzca más el maquillaje. Pero... Estoy enamorada. ¿Saben qué? Me quiero poner un poco más de rubor. Estoy usando este de Bisú en el tono... Chedron. Y quiero darle más vida a este maquillaje. ¡Me encanta! A ver, chicos. Riviera, mi cara lo dice. Es una paleta que me gusta. No les dije qué costó. Me costó 1,200 pesos mexicanos. Lo valen. Lo valen mil. ¡Ay, guau! Un maquillaje tan rosa. Nunca me lo hubiera imaginado hacérmelo. ¡Ay, me encanta! Me encanta. Y bueno, chicos, este fue el resultado final de esta paleta. La verdad, le doy un 10 sobre 10 sobre 10. Me encantó. Un maquillaje que no esperaba hacer. Y de verdad... ¿Qué les digo? Me he enamorado de mí, de mis ojos, de todo. ¿Qué opinan? Déjame comentarios de este maquillaje. ¿Qué opinas de que ocupe colores rosas y morados en mis ojos? ¿Crees que me quedan bien? Que olvide un poquito los tonos tierra. Bueno, no creo porque de hecho pedí paletas que traen tonos tierra. Y son sorpresa para ustedes que van a estar viendo próximamente en el video haul mensual. Recuerden que mes con mes hago estos video hauls donde les muestro lo que compro, lo nuevo que ha llegado, lo que nos mandan las marcas, etc. Pero, en fin, chicos. ¿Qué les digo? Me encanta. De verdad me encanta la paleta. Si pueden, cómprenla. Es que he tenido suerte, mucha suerte. Muchos productos me han encantado. Yo ya no sé cuáles van a ser mis favoritos. No sé. En fin. Los quiero mucho. Muchísimo. Yo te veo próximamente. Si te gustó este video dale manita arriba, compártelo con todo mundo. Besos, 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 besos. Bye. Chao. 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 Chao.